Se trata de un hotel pequeño, sencillo, pero que ofrece todas las comodidades necesarias para una buena estadía. La ubicación es excelente, realmente está a pasos de todo. De lo más caro que pagamos en Europa y de peor calidad. Cuarto diminuto e instalaciones en el baño defectuosas, desagote de agua. El lugar estaba en Europa lo cual no ayudó. Cuarto a la calle mal insonorizado, nos dueron solo un jabón diminuto en los dos días, y en la ducha había jabón líquido de agua. El hotel está muy bien ubicado. Es lindo y está bien decorado. La habitación no es tan grande pero es cómoda. Estuvimos seis días y estuvo muy bien. Muchos enchufes. La cama cómoda, el baño bien. Es un poquito viejo pero bien. El desayuno por 10 euros está excelente. Tuve quejas de este hotel que frecuento pero esta vez me adjudicaron una habitación en planta baja pegada a la de sala desayuno. Mucho ruido. Además, el pequeño baño no tenía plato de ducha, y se mojaba todo cuando te duchabas. Las personas de recepción y el personal en general, fueron muy amables. La habitación era confortable y las vistas desde ella muy lindas. El desayuno fue correcto y el café muy bueno. La ubicación fue perfecta, muy cerca para tomar el red al aeropuerto. La mayoría del personal es amabilísimo, pero debo decir que no de todos. De repente aparece alguna persona de limpieza o de la cafetería bastante de mal modo. Y no es agradable. El desayuno fue perfecta, muy cerca para tomar el aeropuerto.